Hola, soy Javier Osobiaga, diseñador web y desarrollador frontend desde 2006. En 2009, junto con Marta, mi mujer, fundé mi propio estudio, SWEET. Además de mi trabajo en la web, he colaborado con mi profesor en escuelas de diseño como IDEB, ELISABA o BAU. En SWEET nos dedicamos al diseño de interfaz, la experiencia de usuario y el desarrollo frontend. Trabajamos para distintas empresas, pero también universidades e instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona o la Conferencia de Desarrollo Full Stack Fest. JavaScript es la tercera parte de una web, junto con HTML y CSS, y es la que permite que una página sea realmente interactiva. Cada vez que abres el menú de navegación o despliegas una caja al hacer clic, cada vez que abres una galería de fotos e impulsas para ver la siguiente foto, que haces scroll a una página y su cabecera cambia, o que le das al play en el reproductor de vídeo de Domestika, estás usando JavaScript. En este curso de Domestika aprenderemos cómo funciona el lenguaje de programación JavaScript. Empezaremos por los conceptos más básicos, como las variables y los tipos de datos, y seguiremos por las funciones, condicionales y eventos. Todo esto lo haremos escribiendo el código de un pequeño juego, un memory que nos servirá para aprender los diferentes conceptos de JavaScript. Para ello, empezaré explicándoos en qué casos se utiliza este lenguaje y cómo configuramos el editor. Después hablaremos de cómo incorporar JavaScript a nuestra web y también veremos los elementos principales y la síntaxis general. A continuación, añadiremos las primeras interacciones y te explicaré las variables y los tipos de datos numerales y literales. Veremos los event listeners y cómo alterar el contenido del DOM. Y para completar nuestro script, profundizaremos en los condicionales y en los booleanos. Cuando pasamos a la parte práctica, crearemos una baraja de cartas que nos servirá para entender conceptos como trabajar con arrays, los loops o generar resultados al azar. Una vez tengamos nuestra baraja de cartas, empezaremos a introducir algunas reglas que empezarán a crear un juego de memory, introduciendo las interacciones más básicas y aprendiendo a organizar nuestro código y dar feedback al usuario. Y una vez tengamos el juego básico, subiremos de nivel y empezaremos a añadir pequeñas mejoras, como un contador, un cronómetro, niveles, efectos de sonido o incluso algunas mejoras de interfaz. Para finalizar, estudiaremos algunas librerías del universo de JavaScript y os daré algunos recursos que os pueden ayudar a mejorar nuestros proyectos. Para realizar este curso, solo necesitarás un ordenador con conexión a internet y un editor de código, yo te recomendaré algunos que son gratuitos. Además, necesitarás algo de experiencia en HTML y CSS o haber hecho previamente mi curso de introducción al desarrollo web responsive. Este curso va dirigido a quienes quieran entender mejor cómo funciona JavaScript y cómo pueden utilizarlo para crear webs interactivas, ya sea con su propio código o apoyándose en librerías y extensiones. Entiende y disfruta de JavaScript y consigue toda la libertad creativa que estabas buscando para hacerte tus páginas algo espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!